Sin importar que de parte Seguimos haciendo figura en la calle Somos armados de estilo mi auto Y presiona la acera con cada detalle Fire, pila no se me desmaye Que salen al mundo los Drift y los Tuning Y somos hermanos de calle Sin importar que de parte Seguimos haciendo figura en la calle Somos armados de estilo mi auto Y presiona la acera con cada detalle Fire, pila no se me desmaye Que salen al mundo los Drift y los Tuning Y somos Street Brother Fire Tunicars salieron y dejaron ya su huella Túnicas de acero veloces como centellas Listo ya para la acción, con perfecta suspensión Adorno la luz de neón, su coraje, valor y también su visión No pida que andemos suave, que vuelo como la aeronave Nitro dispara mi nave llevándola al cosmos como ya se sabe Tunicars fierros veloces conquistando tierras Tunicars con sus bocinas revientan fronteras Sin importar que de pares seguimos haciendo figura en la calle Somos armados de estilo mi auto y presiona la acera con cada detalle Fire, pila no se me desmaye Que salen al mundo los drift y los tuning y somos hermanos de calle Sin importar que de pares seguimos haciendo figura en la calle Somos armados de estilo mi auto y presiona la acera con cada detalle Fire, pila no se me desmaye Que salen al mundo los drift y los tuning y somos Street Brother Fire Hay drifters, marcando el derrape, sonido aumentado en el tubo de escape Y que pasen, que vienen con clase, pilotos de enraces, tenaces y miedo a la engracia Es su adrenalina, aquella vitamina que los otros determinan Cabina, más allá de la cabina, puedes escuchar revoluciones de doctrina En cabina, la fuerza latina, rompen el silencio, la rutina y la neblina En cabina, el olor a gasolina, regala valor a su pirueta preferida Driftcars, máquinas de acero, cual tanques de guerra Driftcars suenan sus motores levantando tierra Sin importar que de pares seguimos haciendo figuras en la calle Somos armados de estilo mi auto y presiona en la acera con cada detalle Falle, pila no se me desmaye Que salen al mundo los drift y los tuning y somos hermanos de calle Sin importar que de pares seguimos haciendo figuras en la calle Somos armados de estilo mi auto y presiona en la acera con cada detalle Falle, pila no se me desmaye Que salen al mundo los drift y los tuning y somos Street Brother Fire Que salen al mundo los drift y los nutridos de estilo mi auto y lesiones en la calle